Música 22 de marzo del año 2012 nos reunimos 84 personas, aproximadamente unos 50 medios que ya existíamos en Medellín, entre periódicos, revistas, cuando eso no estaba tan fuerte a las emisoras virtuales, pero arrancamos. Entonces cuando terminó el evento yo le propuse a Teresita Pérez, a Luis Guillermo Peña, a Nicolás Ruiz y a otras personas que estábamos ahí, que siguiéramos encontrándonos los últimos jueves de cada mes a hablar de comunicación comunitaria y alternativa en Medellín. Los medios somos la información más, más, más en el territorio, más de la Habana, más cercana. La mesa de medios de comunicación dentro de sus objetivos viene haciendo una serie de articulación con todos los procesos de ciudad para ver que cada uno en su espacio puede hacer una difusión y una promoción de las actividades para ayudar a una mayor participación comunitaria. ¿Para qué nos sirve? Para discutir problemáticas y presentar propuestas para que haya un reconocimiento de la comunicación comunitaria en la ciudad de Medellín y que sirva de ejemplo para Colombia y para Latinoamérica. Yo quiero postular, soy un hombre bivisual, pero normalmente también se puede administrar. Tenemos otra labor que ha sido más dura y es la gestión. ¿La gestión de qué? De la supervivencia y la sostenibilidad. La técnica formativa y económica. La técnica cada medio la va desarrollando de acuerdo a sus necesidades y hemos buscado fortalecimientos con muchas entidades asociadas con nosotros. La deformación a través de la Secretaría de Comunicaciones del municipio de Medellín, de la Mesa Articuladora de Políticas Públicas, en 2017 hubo una gran cantidad de información y para este año ya hay otros planes. Nos queda la parte económica, que la parte económica de los medios de comunicación ha sido muy vulnerada y muy cuestionada porque la mayoría nacieron de PP, han sido declarados PP dependientes. Como PP tuvo un cambio de metodología, digámoslo así, en este momento los medios de comunicación de la ciudad no tienen apoyo de PP. Entonces hay que buscar la gestión económica para que los medios puedan sostenerse. Estamos en el marco del Festival de Comunicación Comunitaria que inició desde el 22 de marzo y va hasta el 26 de octubre. La idea es en este tiempo realizar unos recorridos, 21 recorridos de ciudad en las comunas y corregimientos de Medellín. También vamos a tener un festival de medios donde vamos a tener exposición de cada uno de los que hacemos parte. Maravillosa, así que realmente podamos ir construyendo la historia de la Comuna 10 a través de la fotografía. Esa fotografía que se tiene que registrar primero en nuestros ojos y que luego tiene que ser registrada en las cámaras. La idea con los 21 recorridos es que reconozcamos el territorio, que generemos construcción de memoria, que podamos mostrarle los barrios y el territorio a muchas personas que no los reconocen porque nos hemos dado cuenta que mucha gente no va a diferentes barrios por estigmatización de los lugares o porque simplemente no están tan interesados en reconocerlos. Entonces la mesa está abriendo este espacio para que la ciudad se vea y se reconozca. De hecho el nombre es Con Ojos de Ciudad. Es una mirada diferente al territorio. Es un grito a todo, no solamente a los jóvenes, sino a todo el público para que vengan al Teatro Oficina Central de los Sueños, un teatro que está abierto siempre a toda la comunidad, a toda la ciudad de Medellín. Para inscribirse es simplemente ingresar a Facebook como Mesa de Medios, ahí pueden encontrar la inscripción a la plataforma de medios que es donde estamos los 56 procesos y medios de la ciudad que hacemos parte de la mesa. La idea es que ahí se inscriban en general y ya cada vez que tengamos fechas puedan participar de estos espacios.